hola qué tal bienvenuto bienvenida a este nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes yo soy federica tu profesora si no me conoces naturalmente bueno pues este es el primer vídeo el primero sobre la que son les tan se que son les tan se te acuerdas verdad muy bien las habitaciones si no te acordabas te aconsejo que veas el vídeo sobre la casa vale que también está relacionado con estos cinco vídeos que voy a hacer sobre este tema en el primer vídeo que es este vamos a hablar de la cuchina en el segundo vídeo vamos a hablar del estudio estudio muy bien el despacho en el tercer vídeo vamos a hablar del baño en el cuarto vídeo vamos a hablar del salto te acuerdas y en el quinto vídeo vamos a hablar de la cámara da letto perfecto muy muy bien pues hoy como hemos dicho vamos a hablar de la cuchina este vídeo es para personas que tienen un nivel básico de la lengua italiana si tú lo tienes muy bien perfecto si no lo tienes y tienes un nivel más avanzado lo puedes ver de todas formas para revisar mejor hay algo de vocabulario que no conoces vale siempre hay algo que no recordamos o a lo mejor que no hemos aprendido en su momento quién sabe bueno así que te animo a verlo de todas formas bueno pues vamos a empezar ya vale y empezamos con lo que son los electrodomésticos que se dice y electrodomésticos y muy parecido verdad y luego pasamos a algunas herramientas importantes también en la cocina bueno empezamos entonces comenzamos muy bien y el frigo como en español hablando nosotros decimos el frigo pero realmente se llama el frigorífero perfecto y el frigorífero bien bueno luego hay que hablar de otra cosa muy importante en una cocina y lavandino y lavandino y lavandino que será eso el fregadero muy bien y hay que decir también así ya aprendes una palabra del cuarto de baño también que lavandino es lavandino es lavabo pero también es fregadero vale muy bien así que es más fácil tienes que aprender sólo una palabra mejor no luego el rubineto el rubineto no se parece verdad rubineto significa grifo puede ser el rubineto del agua calda el rubineto del agua calda del agua caliente o el rubineto del agua fredda el rubineto del agua fredda el rubineto del agua fredda perfecto muy bien otra cosa muy muy importante en una cocina la cocina es la cocina a gas la cocina a gas donde están los fogones verdad pues nosotros le decimos la cocina a gas hay que decir que hay una diferencia por lo menos por lo que veo aquí en el centro de españa que es en relación a la instalación de gas pues en italia yo no sé cómo será en el sur de italia o en el centro de italia pero en el norte de italia pues todo el mundo tiene una instalación de gas en su casa no pueden tener bombonas a menos que no sea yo que sea en algún pueblo que está en la montaña o en la playa pero en general en una ciudad aunque no sea muy grande como mi ciudad que se llama pavía pues allí todo el mundo tiene gas ciudad en su casa vale pues quería contar esta diferencia a mí me llamó mucho la atención cuando me vine a vivir aquí a españa bueno seguimos el micrón de el micrón de cuidado con esta palabra porque en español se escribe con dos os en italiano no en italiano con una sola o perfecto luego el forno el forno se entiende el horno vale la lavatrice la lavatrice hay mucha gente que tiene la lavadora en la cocina por eso lo he dicho hay personas que no la tienen por supuesto pero por lo que las tienen pues me parece bien nombrar la y ya está hay otra persona que la tiene en otra habitación o en el baño donde ellos quieran por ejemplo yo la tengo en una especie de terraza cerrada que tenemos cada uno donde quiera verdad muy bien seguimos y la lavastoville y la lavastoville que será muy bien en la lavavajillas que son les tobille las vajillas exactamente muy bien entonces igual no perfecto y la frullatore y el frullatore pues y frullatore es la batidora cuidado porque en italiano es masculino y el frullatore en español es femenino perfecto que hace con el frullatore puedes hacer y por eso se llama así un frullato vale que es un batido frullato que lo que hace realmente la batidora batir o sea frullare perfecto muy bien bueno ahora pasamos a algunas herramientas que necesitamos en la cocina como que por ejemplo bueno herramientas para cocinar o para echar la comida verdad perfecto empezamos con la péntola la péntola que será eso una cacerola o una olla la péntola perfecto y el pentolino que será el pentolino algo más pequeñito entonces exactamente un cazo muy bien perfecto y también una padella una padella una padella que será una sartén exactamente muy bien luego donde echamos la comida del piato muy bien piato como puede ser el piato y el piato fondo donde por ejemplo echamos sopas o pasta o el piato piano donde echamos carne y otros segundos platos lo que queramos muy bien que necesitamos luego para comer le posate le posate no 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 son posadas no 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 me has entendido le posa le posate que que serán exactamente son los cubiertos muy bien le posate hay cuatro cuidado porque tienen normalmente normalmente otro género entonces y el coltello eso coincide el cuchillo pero ahora cuidado la por qué está la por qué está si sabes inglés lo entiendo por qué no ok pero cuidado porque es femenino la por qué está en español es el tenedor muy bien cuidado pero tiene que pronunciar la doble c y el cuquiallo muy bien cuquiallo muy bien también en masculino lo ves y mente en español la cuchara cuchara vale entonces cuidado además te vas a dar cuenta porque termina por o y la forqueta termina por a entonces te vas a dar cuenta de los géneros normalmente pero ten cuidado cuando usas estas palabras vale como se dirá cucharita y el cuquiahino la idea parecida o sea una cuchara pequeña perfecto que más podemos necesitar y el biquiere y el biquiere para beber exactamente el vaso ok cuidado que en italiano la palabra vaso significa jarrón es un falso amigo si la oyes no piense que es un vaso para beber vale perfecto otras tres palabras y terminamos la taza la taza también para beber la taza exactamente lo único que cambia en la pronunciación pero se parece mucho la tazina eso es más pequeño para tomar café ¿verdad? y una ensalatiera nosotros el bol lo llamamos ensalatiera ¿por qué? porque allí echamos la ensalada no es ninguna tontería ¿verdad? bueno y es todo por hoy seguro que hay muchas más palabras pero no vamos a no vamos a hablar de todo lo que hay realmente en la cocina si no podemos hacer un vídeo de muchas muchas horas si te interesa algo más me puedes dejar un comentario si tienes alguna duda también me lo puedes dejar aquí abajo me puedes escribir a federica de i o arroba hotmail.com que no se te olvide eso también suscríbete a mi canal dale a me gusta si te ha gustado este vídeo y si lo has encontrado útil compártelo en tus redes sociales un beso desde España adiós gracias 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 gracias